Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal Muchas veces se confunde el amor real, el amor profundo El amor de compromiso espiritual con una persona Con un amor más bien de tipo sexual Donde hay pasión, donde hay fascinación, donde hay mucha energía sexual Pero no hay mucho más que eso Entonces son dos cosas que se pueden complementar, que pueden funcionar juntas Pero también el amor real, el amor profundo Cuando tú eliges a tu compañero de vida, tu compañera de vida Lo eliges en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza En un lugar, en el otro Con una gran actividad sexual, porque de pronto los dos son jóvenes Pero también eliges a la misma persona en momentos donde quizá la energía sexual está bloqueada Se pierde interés, hay aburrimiento, hay monotonía Y quizá la relación se vuelve a renovar Y las cosas cambian, ¿no? Pero tú sigues adelante Tú sigues adelante con la persona Porque el compromiso es espiritual Espiritual Y todo acompaña y todo puede ir muy bien y puede ser muy feliz Pero recuerden, en la vida de una pareja, de una relación Entre un hombre y una mujer, o dos mujeres, o dos hombres La energía sexual no va a estar a tope todo el tiempo Eso es una cosa evidente Y el amor es mucho más que la energía sexual Es un compromiso Es estar ahí para la persona Es conocer el lado de luz de la persona Pero también el lado oscuro Y yo te ayudo a llenar de luz ese lado oscuro tuyo Es un compromiso mayor, más poderoso El amor, el amor real Por lo menos lo que visualizo yo como amor real Cada uno saca sus conclusiones Ahora, muchas veces dos personas Tienen un enamoramiento Que está muy bien y es muy bonito Donde la energía sexual está a tope Donde el sexo es fabuloso Y los dos inmediatamente se sienten enamorados Y creen estar enamorados Pero esa relación no tiene más sustento Que el sexo O que la energía sexual Eso es lo que a veces pasa Y cuando esa energía sexual baja un poco Se atenúa Empiezan las crisis La relación se disuelve Uno de los dos se cansa Porque no encuentra otra cosa Porque todo lo que fue hasta el momento Fue principalmente energía sexual La energía sexual es muy poderosa Une a las personas Une Sirve para unir Para acercar a las personas Pero eso es como Es como sembrar una semilla Después el árbol crece Porque tú lo vas regando todos los días Con otras cosas No solo con energía sexual Entonces se desinteresa Entonces se desinteresa la persona Cuando baja la energía sexual Y el que todavía sigue interesado Dice Pero cómo puede ser Que esta persona estaba enamorada de mí Era capaz de todo Y ahora parece que no queda nada de este amor Porque quizás fue una relación construida Solo en función de la energía sexual Del deseo De la pasión Y que no estoy diciendo Que haya algo de malo Sino que eso Tiene que servir para Profundizar la relación La calidad de la relación Se comprende Generalmente a mucha gente joven Le sucede esto Vive una relación de mucha pasión De mucho poder sexual Y siente que inmediatamente Esto es el amor Y es simplemente una relación Bonita Pero de energía sexual De pasión Y faltan herramientas Para trabajar Una relación más profunda Porque Por inexperiencia Por juventud A veces por cuestiones de autoengaño Muchas veces Alguien conecta con un ex De hace 20 años Esto pasó hace unos días Y también es muy común En mi trabajo escucharlo Me separé de mi marido No era feliz 20 años de matrimonio ¿Qué hice? Fui a la red social Y busqué a mi novio De la adolescencia Rodrigo Y empecé a sentir una magia Que hacía 20 años Que no sentía Y nos encontramos Y tuvimos sexo Y todo Fue maravilloso Y a los 3 meses Se disolvió No entiendo nada Pero es que el universo Está jugando con mi cabeza No entiendo nada Es que Esos 3 meses Lo que fueron Fueron producto De tu confusión Entonces vos Como estabas mal Por una ruptura Volviste a alguien Del pasado Empezaste a sentir Lo que sentías En el pasado Idealizaste a la persona Viviste una energía Sexual poderosa Pero acá Lo que estaba faltando Era un poco más De autoconocimiento Entender quién es uno Qué quiere Realmente estás conociendo A esta persona Que hace 20 años Que no ves La ves como es hoy O la idealizás Y estás experimentando Es como has retrocedido 20 años en el tiempo Entonces a veces La idealización El no conocerse Hace que nosotros Nos creamos Enamorados de alguien Que también se cree Enamorados de nosotros Y de pronto Los dos descubrimos Que ninguno Ama al otro Que si vivimos Algo lindo Y está muy bien Pero que no hubo amor Entonces es muy importante Siempre autoconocerse Para no caer En todas estas cosas Que explico yo Que en mi trabajo Son materia todos los días Entonces la gente No entiende Por qué se terminó Una relación de amor Y en muchos casos Era solo una relación De mucha energía sexual De idealización Un enamoramiento Una relación Donde tú idealizaste A alguien Que no ves hace 10 15, 20 años Y te creíste Que encontraste El amor de tu vida Y simplemente Una idealización Pero bueno Yo lo desarrollo Esto en otros videos Para explicarlos Y Por eso hay que Hay que entender Cómo uno ama Cómo uno ama Qué ama De la otra persona Uno ¿Por qué tú crees Que amas a alguien? Porque sientes Porque te dan vuelta La mariposa en el estómago Porque cuando haces El amor Sientes esto Lo otro Son todas reacciones Químicas Eso Eso son todas Reacciones químicas Son reacciones También energéticas Ahora si Tu compañera Cae enferma Y tú estás Al lado de tu compañera De tu compañero Dándole un vaso De agua Ayudándolo a orinar Eso es el amor Lo demás Es todo cuento Es todo química Son todas reacciones Energéticas Por la energía sexual No confunda No confunda el amor Para terminar Siempre cuento lo mismo La chica española El año pasado Una chica me buscó Y me dijo Rodrigo No entiendo Qué me pasó Conocí un chico Era el amor de mi vida Mi alma gemela Llama gemela Tuve todos los síntomas Las señales Me prometió todo Hasta que me agarró cáncer Cuando me agarró cáncer Y tuve que ir internada Lo primero que me dijo Este chico Que no estaba preparado Agarró la valija Y se fue Bueno ¿Por qué? Porque nunca estuvo enamorado Porque no sabe lo que es el amor Porque se confunden las cosas Entonces pasa esto después Porque el amor es eso Se enfermó tu compañero Y tú estás al lado Eso es el amor Lo demás es todo cuento Con todo respeto lo digo Es todo cuento Es todo ego Cuento Reacciones químicas Que nos hacen creer Que amamos Pero que claro Cumplen una función Es bonito sentir todo eso Pero cumple la función De acercarnos A alguien De atraernos Porque básicamente También somos animales Los seres humanos Pero a partir de esa atracción Uno desarrolla el amor Y para desarrollar el amor Tiene que haber un autoconocimiento Si la gente ni siquiera se conoce Sabe ni para dónde va la vida Ni conoce al otro Pero por una cuestión De reacciones químicas Dice yo amo a esta persona Pero si ni siquiera En muchos casos La persona se ama a sí misma No sé Piénsenlo Porque lo estoy diciendo Justamente por lo que he venido Escuchando Hoy especialmente Entonces bueno A ver a qué le puede servir Este video Todo ¿Qué? Sí Número